Queríamos que Beto actúe normal, pero pasaron cosas. Fíjate. Beto, ¿cobras todas las tarjetas de crédito? Sí. ¿Planes de auto? Obvio. ¿Impuestos? Por supuesto. ¿Sabe que ahora cobramos más de 6.000 empresas? Pronto pago, más fácil, más rápido. Estamos conmemorando la semana de las enfermedades mitocondriales, que son enfermedades dentro de lo que se denominan enfermedades poco frecuentes. Por eso el palacio está teñido de verde, siempre en los días especiales, en los cuales celebramos cuestiones relacionadas a la discapacidad, el palacio se suele teñir de determinado color. Y esta jornada se impulsó a raíz del contacto que tenemos con Daniela Tato, que es representante de enfermedades poco frecuentes en nuestra ciudad. Puntualmente lo que nosotros vamos a hacer este fin de semana, el sábado 25, es una jornada en la Costanera, donde vamos a estar entregando información, donde va a haber una charla, y vamos a concluir con una clase de Zumba a cargo de la profe Sara Aguilar, de la Dirección de Deportes. La idea es que la gente tome conocimiento y tome contacto acerca de este mundo de enfermedades que es muy particular. Es importante llevar acciones de concientización para poder lograr que a nivel nacional, cualquiera sea el Estado que esté de turno, se pueda generar ciencia. El Estado Nacional debe ser capaz de generar ciencia y poder, de alguna manera, llegar a buen término para que no se pierdan vidas. Esta patología lo que tiene es que los pacientes terminan de manera muy precoz con la vida. Entonces, la difusión hoy no es solamente a nivel nacional, se está llevando difusión a nivel mundial. En el país hace muy poquito que se diagnostican estas enfermedades y necesitamos, de alguna manera, tomar conciencia dentro de la sociedad para que nos puedan impulsar, nos puedan acompañar todo este movimiento para lograr que se vayan aprobando los distintos proyectos que hay a nivel nacional y que llevan adelante, por ejemplo, la Alianza Argentina de Pacientes que está trabajando fuertemente en estas cuestiones. Las enfermedades mitocondriales son un grupo de enfermedades que están dentro de las 8.000 enfermedades poco frecuentes. Si bien las enfermedades poco frecuentes son muy pocos los pacientes, pero juntos somos mucho más de los que quisiéramos ser. Así que cada vida vale y necesitamos el acompañamiento de la sociedad, de los distintos organismos. En este caso, la directora de Discapacidad tomó muy fuertemente conocimiento y me respaldó en todo lo que sea necesario para que desde Campana podamos tomar acciones y en conjunto esto se lleva a nivel nacional. Así que les agradezco este día por acompañarnos y espero que también lo hagan el día sábado 25 que es el cierre de esta difusión a nivel mundial. Campana crece, Padilla, transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla.